... Obviamente la conmoción es total por el femicidio, el asesinato brutal de Catalina, sobre todas las cosas porque se trata de una joven influencer, muy joven, que además la persona responsable era su amigo, era un compañero de la facultad, era alguien con quien ella tenía confianza y eso lo hace todavía más fuerte y nos estremece mucho más. Absolutamente, Marcelo es el papá. Marcelo, buenas noches, estamos con Dominic todos conmovidos y es una sola pregunta, casi para hacerte ante tanto dolor. ¿Tenés idea de por qué de este perfil que tenía quien asesinó a tu hija? Hola, buenas noches a todo el país, a todos mis amigos y a todos los conocidos de Catalina. La verdad que nosotros lo recibíamos y Catalina desde hace más de tres años era compañero de la facultad en algunas materias, no sé si todas. Venía a casa, a veces se quedaba a cenar, a veces se quedaba a almorzar. Mi hija todavía lo llevaba y lo traía en el auto porque ni siquiera, a veces nosotros nos cuestionamos. Yo cuando era, tenía, buscaba a una amiga, la iba a buscar como caballero, digamos. Esa todavía lo iba a buscar, lo traía, lo invitaba, pero era como un amigo realmente. Nunca por parte de mi otra hija, Lucía, que la conocía totalmente como hermanas entrañables, nunca ningún comentario de nada al respecto. Es una cosa increíble, la verdad que esta persona, bueno, si se le llama persona, creo que es un desquiciado de la vida y se merece la pena máxima de la justicia de Córdoba. Por supuesto, Marcelo, que eso es lo que se merece a esta persona, porque cuando hablamos siempre de femicidios también, hablamos de situaciones que van creciendo, de una situación de más violencia, más violencia, más violencia. Acá era el propio enemigo invitado a la familia, un chico tratado absolutamente con cariño, con respeto, con amor por parte de tu hija, de irla a buscar, de sumarlo a momentos de familia, de amistad, de compañerismo. Esto es lo más grave. Sí, por eso, es una cosa que creo que, por eso como decía, tiene que ser un, que no es persona, un desquiciado, un mental, no sé qué le puede haber pasado por la cabeza. Catalina que era un ángel en todos los aspectos, como hija, como estudiante, como todo, lo mejor, buena compañera, amigo de todo el mundo, no solamente le iba a vivir en la facultad, tocaba la guitarra, iba a reuniones, casualmente esas noches iban a jugar al bowling, al patio Olmos, precisamente con su novio y esta persona y otras personas más. O sea, es una cosa totalmente que no existe, la verdad que no hay forma de entenderlo, a que no ser que sea una basura como persona, porque otra cosa no se le puede llamar un desquiciado mental. ¿Cuánto dolor? Y todo esto lo hacemos por... Pero totalmente, estamos totalmente destruidos, nuestra familia arruina una familia, arruina la trunca, su vida de ella, 21 años con todo por delante. Yo le decía, cuando yo tenía 21 años, hice el servicio militar, recién estaba ingresando a la facultad porque estudié arquitectura, y ella con 21 años estaba en cuarto año, con toda una carrera, con notas increíbles. Hoy en el Cepelio estuvieron autoridades de la Universidad Nacional, los decanos, las profesoras de los colegios, desde la niñez, una cosa increíble. Catalina era una persona única, nadie se merece esto. Y la verdad que, como decía, queremos que se haga justicia y que le caiga todo el peso de la ley, y que la carátula cambie, y que tenga la pena máxima, pena perpetua, que le corresponde por femicidio. Por supuesto, Marcelo, estamos acompañándolos, agradeciendo por sobre todas las cosas, porque es duro hablar en situaciones como esta, nunca uno está preparado, que nos hayas abierto las puertas de tu casa, que hayas abierto las puertas de la habitación de tu hija, que nos muestres, donde estás vos ahí, que nos muestres parte de lo que ella era, una chica súper joven, linda. La habitación de Catalina, la música, la música, su cama, con respaldos antiguos, muebles antiguos de campo, la guitarra, una ramaja que yo no estuve cuando era chico, que también es poco. Su escritorio, su carátula, historia, arquitectura, urbanismo, acá trabajaba ella todo el tiempo. Le habíamos comprado su luz para influencer, siempre grababa videitos, pero lo hacía como un hobby, nada más, porque no vivía de eso, vivía para su facultad, su familia y sus amigos. Un televisor que le habíamos comprado el domingo, porque su hermana tenía en el cuarto y ella no. Yo la vi por última vez colocándole ahí un toma para que pudiera usar su nuevo televisor, su computadora nueva que la habíamos comprado en Chile, porque era más barata que acá en Argentina, que salía el doble. Estaba feliz, feliz con su carrera, feliz con su vida, con su novio. La verdad es que nos queremos morir, es una cosa que no se le ha deseado a nadie. Sin duda. Marcelo, te agradecemos muchísimo y junto con Dominique te saludamos y enviamos para vos y toda tu familia nuestras más sinceras condolencias, con el deseo de que se haga justicia para que el alma de tu hija Catalina descanse en paz. Muchas gracias. Gracias. Es lo que esperamos, muchas gracias y agradezco, todo esto es por el honor de Catalina y por toda la gente que nos acompañó desde que pasó ese suceso horrible hasta ahora, amigos de ella, de nuestra familia y nuestra familia, el apoyo total, y toda la gente de Córdoba y de todo el país. Muchas gracias a ustedes. Gracias por esa interesa, gracias a Jimena allí también.